Ay, musica y flow Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas cómo es que vivimos Con lo que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando